Bueno, ante todo, buenas noches, bienvenidos alumnos a este reencuentro de los 10 años. Un aplauso por vosotros. ¡Bien! ¡Duca para arriba! ¡Quién bebe y no polla no folla! ¿Me estáis bien todos? ¡Sí! Es un placer para mí haber interrumpido mi respiro para poder asistir a este reencuentro, 10 años después de que la mayoría os fueseis para estudiar fuera. Ya ha pasado tiempo, ya. Hemos visto algunos cambios, unos kilitos de más. Menos pelos algunos. Alguna que otra calva. Y yo, que mire cómo estoy, que estoy pelado. Sobre todo, en lo que os habéis convertido, grandes personas, mayoría con grandes trabajos. Siempre siendo lo que habéis querido ser desde que erais así. Por esto, quiero galardonar a alguno de estos alumnos. Alumnos de los que han destacado más en esta promoción. ¿Es el post? Jaime Gil, al mejor pelo de la promoción. ¡Presente! ¡Grande! No sé si dártelo, ¿eh? No sé. ¿Voy para allá? ¡Tengo la calva! ¡Muchas gracias! ¡La melena, la melena! ¡Va por ustedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Dame dos besos, coño! ¡Gracias! ¡Por todos vosotros! ¡Sí! Marcos Gutiérrez, premios tres años consecutivos del Karaoke de Fildes Crusoe. Marcos. ¿Y quién es? ¿Dónde está? Marcos. Marcos. Marquitos, ¿no eres tú? ¡Quito! ¡Ese Quito! Quita la lata de por ahí. ¿Quién es Quito? ¡Cántate algo! ¡Cántate algo! ¡Qué, cántate! ¡Qué, cántate! ¡Qué, cántate! ¡Qué, cántate! ¡Qué, cántate! ¡La loca al coño cantará! ¡La, la, 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 la! ¡Siempre! ¡Qué corta! ¡Gitana Siera! No ha ganado nada, pero hemos de decir que hemos tenido las mejores fiestas gracias a su habilidad con los globitos. ¡Oh, yeah! ¡Esa itara como mola se merece una ola! ¡Sí! ¡Que no pare la fiesta, eh! ¡Vamos! Eloy Mirad, primer premio a la ciencia por su estudio de la fecha y su camuflaje perfecto. ¡Olé! ¡Eloy! 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 Sergio Vizcaíno ¡Galitano! Sergio Vizcaíno Mejor corredor y más cuando yo se llamaba a dirección ¡Eloy! 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 ¡Rapidín! ¡Galitano! 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 ¡Eloy! ¡Eloy! ¡Galitano! Virginia Mora ¡Ahí la lleva! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡Vamos! ¡Un baile! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Olé! ¡Esa loca! David Cerrillo Dos años no consecutivos Ganador Concurso de Nuevas Tecnologías Y su avance en el teletransporte ¡Eeeeh! ¡Ese Delta! ¡Cansilo! ¡Delta, Delta! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un teleporte! ¡Un teleporte! ¡Toma! Carmen Bernier Campeona a los mejores escondites ¡Caarmen! ¡Carmen! 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 ¡Antonio! 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 ¡Y el de Español! ¡Y el de Español! ¡Y el de Español! ¡Tres turnos consecutivos! ¡Loree! 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 ¡Chicos! ¡Con más sangre coño! ¡Y más! ¡Deatriz Ramírez! ¡Bea! 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 ¡A la mejor limpieza de cristales! ¡Por favor! ¡Dios! Porque se estrelló contra una puerta de cristal el año pasado Reventó una puerta de cristal el año pasado ¡Rompa cristal! Quería hacer especial agradecimiento a nuestro anfitrión que bueno ha hecho posible todo esto y bueno, hemos visto que a veces las ovejas negras vuelven a sorredir Así que las ovejas negras, directora ¡No, Juan! ¿Qué tal la que se ha dicho a chillar? ¿No sorprende que yo sea por favor de ellos? ¿Eh? ¿Que venga acompañado? ¡Tú! ¡Golfa! ¡No, tú! Eres el orgullo de la directora, ¿verdad? Me pregunto yo si lo eras cuando me mandabas cartitas en nombre de supuestas enamoradas ¿Eh? ¡O cuando tú! Me encerrabas en los baños durante horas ¿Eh? ¿Qué hay de aquellos círculos en los que me rodeabais y me molíais a palos? ¡Todas esas burlas! ¡Todas esas risas! Pues ¿sabéis qué? Que hoy yo soy el popular Hoy saldaréis la cuenta que tenéis todos y cada uno de vosotros conmigo todas esas burlas todas esas risas todas esas risas ¡Golpes! ¿Pero qué coño? ¡Una del espectáculo! ¿Qué haces coño? Cuidado ¡Hijos de puta! ¡Vadid por usted! ¡Sogos de kayak! ¡Todas va a ir来oo! ¡Golpes! ¡ienza por constantemente... ¡Sogos dethestro! Gracias por ver el video.